Soy Peter Murphy. Llegué a Chile desde Estados Unidos hace 15 años. Y todavía no sé por qué me enamoré de este país. Y para descubrirlo, voy a aprender oficios y trabajaré sólo como lo hacen los chilenos. En el capítulo de hoy... Me subiré a la moto para descubrir las historias de un club de amigos con muchos kilómetros y un gran corazón. Voy a viajar a la Araucanía para jugar bailín, cocinar y aprender de la cultura mapuche junto a la comunidad del lago Budi. Nada para aquí, nada para allá. Un eleccionista profesional me enseñará sus trucos de magia. No sé dónde iré a la hora de ir. No sé dónde iré. No sé dónde iré. No sé si haré así. ¡Oh! 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 Llegando a Chile, me compré una moto para moverme más rápido en la ciudad. Y en una moto tú vas expuesto en lo absoluto. La palabra más cercana, como dijeron ellos, era libertad. El aire que corre en tu cara te sientes como un perro que se saca la cara en el auto. ¿Y cómo hace el perro cuando saca la cara en el auto? ¿Así corta? Sí. Estoy en el descanso en el camino a Pichidangue. Hoy día me meto con un club de motoquieros. A ver qué es en Chile, el club. Me traje el casco, la chiquita. Estoy en la espera que me pasen el bucán. El día partió, me dijeron que íbamos a juntar con ellos en un área de descanso, un área de servicio. Y después esperé sin bloquear el solar en la carretera 90 minutos. Y estoy en la carretera y llega una motoquiera. La Jocelyn. ¿Cómo le digo sin que mi mujer se enoja? Me gustan las mujeres motoquieros. Y detrás de ella viene todo su grupo. Ah, viene más. Ah, qué buen grupo, güey. Qué bacana. Había mucha diversidad. El tipo de motos. Había motos chicos de 150 hasta motos grandes de 1000. Había motos de los 60. Había motos del año pasado. Había mujeres de 30. Había hombres de 65, 70. Hola. ¿Cómo estás? Qué bueno conocerte. ¿Cómo te llamas? Jocelyn. Qué buena onda. ¿Tú eres parte de ese club? Es un grupo. Sí. Que es más solidario en verdad. Se hizo el año pasado y juntamos alrededor de 900 o 1000 motos a nivel nacional. ¿Y hace cuánto tiempo tú eres motoquiera? Porque en Chile no hay muchas mujeres que andan en moto, ¿no? Oye, aunque no creas, somos muchas. ¿Sí? Sí, somos muchas. Hace, yo creo, casi dos años ya me picó el bichito de la moto. Me la compré sin saber andar en moto y aprendí con un amigo. Me saqué… ¿Te caíste alguna vez? Me caí un par de veces. Sí. Pero aquí estoy, pues. Sigo andando en moto. ¿Por eso vas tapado en cuero? Sí, pues. Ese perjuicio de ser tan rudo, por lo menos en Chile, no corre. La gente motociclista en general son re buenos amigos y se van armando grupitos de buena onda. Pero el perjuicio de las motoquieros es que sean rudos, buenos para las pagueas. Eso es lo que dicen, pero en verdad ahora te vas a dar cuenta que no están así. A las fotos, a las fotos. ¡Eh, eh, 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 eh! Dice machita, no me veo. Ambiente más de amistad que tratar de marcar presencia y asustar a la gente. ¿Y quién es la persona que lleva más tiempo andando en moto? ¿Aquí? ¡Oh! Es cosa que no miren. ¿Cuánto tiempo eres motociclista? No, yo tengo moto. Lo que pasa es que no es tanto lo que ando en moto. A mí me falta. Lo que sucede es que esa máquina me la regalaron y yo estoy andando en moto por esa máquina. ¿Qué nombre tiene? Vania. ¿Vania? Vania. ¿Por qué Vania? No sé, porque si no lo he venido bautizado. ¡Vania, Vania, Vania! Todas tienen su nombre. Eh, por ahí está... ¿Vania? ¡Nilf! La Miuf. Esta es la vieja más rica y todo Quistero. Este invento de hacer un trique plus. Ah, saqué la idea de las originales que son... Ah, lo hiciste tú, vos fabricaste todo. Yo lo fabrique. Entonces, totalmente más de en casa. Así que cualquier motoquero que tenga problemas de columna y cosas así, habla conmigo y podemos construirlo. En algún momento tú te subes arriba de la moto y tú no sabes si estás mandando tú o si la moto está mandando. O sea, te conviertes en uno con ella y sabes que es peligroso, pero cada uno depende del otro. Es una moto bacán. Nunca había estado en una moto modificada, hecha a mano. Creo que los motociclistas en general somos muy metidos en el tema de la ayuda solidaria, ayuda a la gente, a la comunidad, a los amigos, etc. Pero hoy día tenemos algo mucho más especial que eso y te vas a dar cuenta del porqué Los motociclistas son más allá de las chaquetas negras, son un tremendo corazón solidario. Así que vamos. ¿Dónde vamos a ir? ¿A Pichidangui, al centro? Estamos a Pichidangui, vamos a ir más cerca de la playa. Yo te sigo, yo te sigo. Súper. El ministro me subí a la moto, el miedo que yo tenía no tenía que ver con subir a una moto. Pero ir, como dicen ellos, de mochila, con ministro, muy, muy, con mucha tensión. Llevaba mucha tensión en mis hombros y en mi cuello. En algún momento, otro motoquero se acerca a nosotros, extiende la puña para saludar. Yo ni que lo iba a saludar, y lo hace ministro. Y nosotros estamos al lado, como, y casi iban a tocar algo manubrio. Y dije, no, que arregado, andamos, no sé, a 90, 100. Tenía las piernas como apretadas, y cuando bajamos, como cerca del peaje, para estirar las manos y las piernas y saludar al grupo, como venían las motos. Buenas tardes. Me di cuenta que necesitaba relajar, relajarme. No tenía ni idea a dónde íbamos. Los chicos querían que fuera una sorpresa. Y la segunda parte del viaje empezaba a disfrutar. Carta, me tratan de pasar las cámaras andando a 80, 90, y yo dije, así, el auto me va a chupar hacia abajo, vamos a morir. Y de ahí van a caer 15 multiciclistas después. Ya vi todas las películas, yo las he visto varias veces. Nosotros, llegando a Pichidangui, vamos llegando por unos caminos y llegamos a empezar a estacionar. Y sale Gabo con su hermano y sus papás, y se nota que ya todos los motocicletas lo conocían. Todos lo abrazan, había mucho cariño. Aquí vas a conocer al niño que fue el niño motociclista de la caravana de Teletón que hicimos el año pasado. Su nick es Gabo Lix. Hola amigo, ¿cómo está? Peter, ¿cómo te llamas tú? Muy bien. Gabriel, mucho gusto. Qué bonito tu chaqueta. Gabo, como aspiraba a ser motocicleta, le dio algo de esperanza, le anima y que lleguen a tu casa y te quieren, que te amen, que te incluyan y que te entiendan y que te acepten uno igual que ellos. ¿Por qué querías ser motocicleta tú? No sé, me gusta como sentir la vibración en la moto así y sentirse bien. ¿Y cómo sentiste cuando ese grupo decidió llevarte en la caravana y ser el rostro motocicleta de Valparisa? Bien. Sí. Este niñito jamás permitió que nadie lo viera a trabajar en su locomot, que es como este robot que utiliza la musculatura. Y de repente llegó Yerko y se metió entre medio. Un día estábamos trabajando, no alcanzamos a poner el biombo y aparecieron todos estos chiquillos. Y Gabriel, pucha, había chaquetas, cascos, estas parajas así tan rudas y todo. Como bandía. Claro, son todos de corazón de chocolate. Oye, por favor. ¿Cómo nosotros? ¿Cómo se te ocurre? 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 Ellos necesitan a alguien con quien pueden compartir su amor fuera de su familia nuclear. Y Gabo y sus papás le dan ese espacio. Gatía es esa solidaridad que muchas veces necesitamos compartir. Ver a Gabriel también dentro de esto, conociendo este nuevo mundo, cómo los chiquillos estuvieron ahí para él, cómo lo apañaron y todo lo demás. Eso fue grande, fue súper grande para él. Para nosotros como familia, nunca creímos estar involucrados en algo así. Y Jerko nos presentó la opción, la tomamos y ahí estamos. Pues ahora son todos estos amigos de nosotros que están ahí. ¿Y quién adoptó a quién los motoqueros a tu familia? ¿Ustedes, o Gabo, adoptó a los motoqueros? Sí. Es como de todo, es como de todo, sí. Es como los apéndices del Gabriel, entonces nos vamos a... Sí, Gabriel, Gabriel aquí es la estrella. Él fue el puente. Nosotras somos como el acompañamiento del... ¿Qué caso crees, Peter? Hagamos la carrera inmediatamente. Jerko, acá con la colaboración de carabineros nos van a ayudar en esto para que la carrera comience desde allá. Mira, ¿te parece que tú con Jerko salen en las motos desde el fondo y terminan acá? Mi papá me dijo que nunca fuera arrogante. Ya, nada. El que llega último. Ok. Esa es la idea. ¿Ya? Pero Jerko sabía que lo iba a destruir. ¡Gabriel va a dar la partida! ¡Gabriel va a dar la partida! ¡Gabriel va a dar la partida cuando bajen los brazos! ¿Vistos? Atentos, atentos aquí con Gabriel. ¡Gabriel va a dar la partida! ¡Gabriel va a dar la partida cuando bajen los brazos! ¡Gabriel va a dar la partida cuando bajen las dos brazos! ¡Gabriel va a dar la partida cuando bajen los brazos! ¡Jajaja! Yo sabía que iba a dar... Menos marcas de tiempo no andas ahí en moto, Peter. Felicitaciones. Gracias. Excelente, Peter. La mejor moto. ¿Tú crees que Jerko dormió después de lo que pasó en el celular? Yo creo que, no sé cómo decirlo a Jerko, pero se pongo ahora de momento. Yerko, búscate otro oficio, hermano. Bien ganado. Bien ganado. Bueno, mira. Bueno, me avisaron a Jerko y Jerko ya vendió su moto, de hecho. Esto no se le da a cualquiera en motoquero. Muy bien. Porque es muy difícil acostumbrarse a hacer todo esto. Y ojalá que lo respetes. Oh, qué lindo. Muchas gracias. Este es un parche de amistad de motociclistachile.cl. Muchas gracias. Que tienes que pegarlo en tu chaqueta. Tienes que pegarlo en tu chaqueta, igual que nosotros. Muere. Muchas gracias, amigo. Gracias. Ya no ando mucho en moto, pero si tengo una chaqueta, si tengo mochila, voy a poner los parches con mis cosas para viajar. Nos quedamos pegados en nuestro día a día, los estreses, las deudas, los gastos y salir de lo nuestro y ayudar a una persona que la sociedad no exija con quien tengamos empatía es especial. Salir con un motoquero que quiera abrazar a un gabo es un club especial. El motoquero además presta su moto a nadie. ¿Por qué? Porque es como prestar su señora. Esta es mi señora. Entonces, esta vez la excepción no es por ti, sino que es para el gabo. Es para el gabo. Gracias. Gracias, Gaby. Sin ti, no hubiera conocido a esa mujer. No le hubiese ganado ayer con mi moto. Espero que lo hayas pasado súper bien, que hayas disfrutado tanto como nosotros disfrutamos de las rutas. Que te vayas con otra impresión de los motociclistas y que te lleven el corazón al gabo porque ya eres parte del grupo, ya te entregamos un parche y aquí estamos. Tengo que decirles que hoy día hice muchas cosas nuevas. Es la primera vez que vengo a Pichidangue. Es la primera vez que conozco a una persona como Gabo que genera esa instancia de fin de semana y se juntan gente que no nos hubiéramos conocido. Si no existía Gabo, si no existía la moto, ninguno de nosotros nos hubiéramos conocido hoy día. Y es admirable que el rostro de los motociclistas en Chile están haciendo cosas como él. ¡Bravo, Lips! ¡Bravo, Lips! ¡Bravo, Lips! ¡Bravo, Lips! Tenía mucha curiosidad de aprender en la comunidad mapuche porque vengo del campo en Estados Unidos con muchas reservas indígenas cerca. La historia conocía muy poco y menos conocía la comunidad en sí. Nunca había estado una arruca mapuche. He venido un par de veces al aeropuerto de Temuco, pero nunca con la suerte de ir a conocer la comunidad mapuche. Obviamente no leí bien cómo está el tiempo, porque mira cómo estoy vestido, como los demás. Pero sí, soy gringo. Pablo. Hola. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Veo por los pagos ese famoso juego... El juego tradicional mapuche ancestral, más conocido como juego de palín. Don Luis y Don Ramón son las dos personas que más tiempo llevan jugando el juego tradicional. Más de 50 años jugando el palín. Aquí hay un pali. Es pali. Es pali. Es pali. Es pali. No es pelota, es pali. Tiene un ovillito de lana. Después viene el cuerito de animal. Imagina esa pelota en la nuca, o en la boca, o en el ojo. ¡Dolería! Este se llama hueño. 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 ¿Te imaginas un palo de palín en la canilla? Si tu señora lo agarra, ¿nunca te ha pegado a la señora con esto? ¡No! En una de esas, si lo portamos mal. Hay un equipo general, pero tú también juegas con otras personas, con un adversario, que en lengua mapuche se dice con. El simbolismo es que seas amigo para toda la vida, aunque sea tu enemigo. Esa es como la tradición. ¿Tenemos un deporte moderno que hace lo mismo? Yo creo que no. Yo creo que las rivalidades que nosotros hacemos en deportes creen un vínculo, pero no una amistad. No un lazo emocional que dure tanto tiempo. ¿Quién es tu cone hoy día? Me parece de cajón que seas tú. Perfecto. Un equipo tiene que anotar cuatro goles o pelotas consecutivos para ganar. El juego podría durar meses, yo creo. Todo eso. Todo esto. Todo eso. Todo eso. Todo eso. Te veo mucho. Te veo mucho. Yo no sé por qué soy viejo o cobarde o llorón, pero el juego violento tiraba entretenido. Me encantó, me gusta la diferencia de la edad, me gusta, no sé, no encuentro la buena onda, me gusta jugar a pie calzado, nunca he jugado salvo voleibol en la playa, no sé, con el aire fresco, amigos nuevos, que no conocía nada de eso. Entonces todas las palabras son nuevas, todos los reglas son nuevas. Pailín es hockey, mapuche, sin protección. Muy mala idea para viejos gringos que deciden experimentarse su primer día en el campo. Lo pase bien, no lo recomiendo. Vamos. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Gracias! Esto es casuelita de campo pollo de campo. Papita, zapallo, porotitos verdes, choclo y un refegadito de harina cruda. De momento soy turoperador local, organizo viajes a la comunidad, hago reservas, hago promoción y trabajo con varios prestadores de servicios de acá, de la comunidad. Hacemos mucho turismo cultural. Enseñamos a los visitantes lo que es la cultura mapuche, sus tradiciones, su historia, su cosmovisión, los valores que tiene. ¿Y tú naciste cerca de acá? Aquí. Acá mismo. En esta misma tierra, ahí mismo. Sí, en una roca como la que se ve ahí. ¿Y cómo fue tu infancia? Bueno, yo vine a estudiar a este lugar en primaria. Primaria. ¿Tan lejos? Tenía que venirme caminando de allá de donde partimos hasta aquí. ¿Caminar? ¿Cuánto demorabas? Toda una mañana o toda una tarde, dependiendo del horario salida. ¿Qué edad partiste haciendo eso? Como a los 6, 6, 7 años. Te invito a conocer a una artesana donde vamos a conocer todo el proceso de elaboración de un producto. es el arte del telar mapuche. ¿Y cuándo partiste a aprender? ¿A qué edad partiste? Hace 11 años atrás. ¿Y cómo aprendiste esta forma de artesanía? Mi mamá, sí, pero siempre estaba mirando. Por eso fui aprendiendo después. Cuando quise hacer el hilado, fui practicando. Yo ignorantemente pensaba que tal vez la gana por la forma que la cortan sale con hilos. Pero nada que ver, es la forma muy simple, muy artesanal, que ahora lo veo, es obvio. Pero no imaginaba antes. La técnica es... Estirar un poco. Estirarlo, darle vuelta rápido. ¿Cuál es la razón que le da vuelta? Es para torcer la lana. Para ir torciendo. Para que no se quiebre. Sí. Las dos cosas. Estirar un poco. ¿Cuánto grosor hay más o menos? Sí. Y después girar. Después estirar y girar. Eso es todo. Sí. Fácil, sencillo. El pueblo de Mapuche que yo conocí en el lago Budi estaba muy en contacto con el silencio. Y eso necesito aprender más. Sí, de simple. Sí. 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 ¿Cuánta vez te ha atraído vivir en una ciudad, ir a Santiago, como mucha gente que ya se va del espacio rural? No, no me gusta la ciudad. He ido, sí, he estado estudiando, pero no me gusta porque igual acá es tranquilo, tenemos el lago, la familia. El lago Budi es uno de los sectores que yo había estudiado antes de ir, una de las regiones más pobres de Chile. Yo me encontré con algunas de las personas más felices de Chile. Es que mi vida de niña siempre fue en contacto con la naturaleza. Antes íbamos a buscar agua en las vertientes, después teníamos agua en llave o no teníamos luz eléctrica y después tuvimos que tener lámparas para finas, lámparas de gas, luz eléctrica. Entonces pasamos todos esos cambios de los cinco, los diez, los quince, los veinte. Nadia tenía un encanto único. Se sentía muy segura de su cultura y su compromiso y porque amaba su comunidad y porque sentía que era importante que siguiera mostrando sus tradiciones y sus costumbres. Estas son las que se van a teñir después. Pero esta está teñida. Sí, esta está teñida. Antes era blanco, ¿sí? Sí. ¿Y cómo se teña? Eso está con cáscara de cebolla. Yo creo que hay varias veces que yo me había encontrado con una Nadia, que me dijo su producto era local y hecho de colores naturales y desconfié. Lo siento a todas las Nadias. Probablemente en mis 16 años en Chile había visto Kenwa, pero no sabía que estaba viendo. No sabía si era trigo o una flor, alguna planta. Yo nunca he visto Kenwa roja. No, es que esta es la flor de la Kenwa. Y después cuando ya se está secando se pone café. No tiene ninguna cosa esta. No. Y esta es la semilla rosada, que es otro tipo de semilla. Hay dos tipos acá. Sí. Esta está... Igual después se pone café, la flor que está se amarilla. Nadie, ¿tú te das cuenta lo hermoso que es tu entorno, tu alrededor? Sí. Sí. Sí, porque es distinto a la vida de la ciudad. Sí. Me gusta a mí. Me gusta estar acá y me gusta el paisaje, que el lugar es tranquilo. En ese momento recuerdo de una paz que no necesitaba palabras, que no necesitaba llenar el espacio. Me sentí conectado a la tierra, me sentí conectado a la madre tierra. De verdad. ¿Y cómo se te ocurrió de ser tu operador? A ver... Bueno, yo de formación soy técnico aurícola. Soy profesor de ciencias naturales. Pero siempre he trabajado con organizaciones para poder ayudarlo a emprender. Y en ese proceso de trabajo, de ayudar a emprender vía proyectos económicos, me topé con varias familias que querían desarrollar la actividad turística. Y un poco también de generar ingresos alternativos a las actividades tradicionales. Porque acá la tendencia, antes de empezar a trabajar el turismo, es que muchos jóvenes estaban yendo a las ciudades. Entonces el turismo también es una herramienta para que jóvenes se queden trabajando en la misma comunidad y generen un proceso de desarrollo al interior de la comunidad. No lo veo en este momento, como tal vez lo hacía antes, como un rechazo a la tecnología. Lo veo como una decisión a favor de la simpleza. La medicina tradicional mapuche normalmente son productos a base de hierbas o fusiones de plantas naturales. Ahora bien, la medicina mapuche también no es solo la base de suministro de los productos naturales. sino que también va acompañado con un proceso de acompañamiento espiritual. Va muy relacionado y en eso se diferencia con la medicina occidental. Ya es aceptado un poco más masivamente en Chile que tal vez hace tiempo. Pero conocerlo desde una persona que se ha tratado toda su vida, lo ves en la tierra que él riega y que después él lo saque y lo sella y lo vende para que personas que no hablan Mapundungún o no entiendan la medicina se puedan acercar con confianza. Este ruca, tú me decís, ¿es para ceremonias? Para actividades culturales y sociales. The emotional Inft Yo pocas veces en mi vida conocí a alguien más apasionado en difundir su cultura más que tú. Explícame dónde nace tu pasión por educar a gente como yo, como los turistas que vivimos hoy día. ¿Dónde nace? ¿Sabes? ¿Lo identificas? ¿En qué momento? Tiene que ver con el kumnyon. Kumnyon. Eso significa el buen vivir. Uno tiene que estar bien consigo mismo, como persona. Luego, uno también tiene que vivir bien con su entorno social. Y lo tercero, tiene que ver con estar bien con la naturaleza, con el medio natural o con el entorno, con el contexto natural o con el ecosistema. Y lo cuarto, uno tiene que estar bien espiritualmente. ¿Y qué significa eso? Por cierto, significa cuidar el agua, significa preservar la naturaleza, los seres vivos, la flora, la fauna, cuidar el entorno. No deteriorar el paisaje, por ejemplo, para que otros lo disfruten. Que no solamente lo disfrutemos nosotros en vida, sino que otras generaciones que vienen también lo pueden hacer. También tengan ese privilegio de disfrutarlo. Había una sencillez, una simpleza de la vida por esa conexión que tiene con la madre tierra, que yo tengo mucho que aprender. Tu orgullo y ganas de mostrar tu pueblo me emociona, lo encuentro muy lindo. Yo tengo pasión por este país y no he encobrado tu cultura en esta pasión. Así que hoy día me siento muy honrado. No, bienvenido tú o cualquier persona que no es parte de la cultura a compartir. Siento yo que la medida que uno conoce más del otro, se producen estos lazos de confianza, se pueden ir ampliando, abriendo nuevas oportunidades, poder también enriquecernos mutuamente. Porque todos de alguna manera tenemos algo que entregar o algo que aprender del otro. Sentí algo de la magia, algo de lo místico del lago Budi, la vida que da a ellos y por dos días yo lo pude respirar. Mi amor por, mi pasión por el país es un poco más íntegro. ¿Qué niño no quiere aprender trucos de magia? ¿Qué niño no quiere aprender trucos de magia? Alex, él es muy experto en algo y ocupa la magia para animarnos, para entretenernos. Me di cuenta que no iba a poder hacer muchos trucos Diez veces mirando cercanamente, mirando sus manos, mirando su reloj No descubrí nada Sería bueno, ¿eh? Sí Porque no es así Yo no tenía muchas expectativas de cómo era Alex Nunca imaginé que me iba a encontrar como él vestido de conserje Yo lo conozco por eso, ¿no? Sí, Peter Es de... ¡Usted es de la tele! Alex Bettencourt, adelante Alex Bettencourt, ese chiquillo lo quiere tanto ¿Sí? ¿Es famoso? ¿Es ilusionista, ese chiquillo? Sí, lo has visto Sí, lo he visto y de hecho él hace desaparecer los gatos comunes Por eso lo he visto ¡Ah! Y he venido a la tarjeta el otro día Sí, sí El mismo, miren En algún momento, como sentí que había caído Igual decía, ay, qué joven es el conserje Y tiene un bigote perfecto Vas a la barbería todos los días Me decían la noche que nosotros teníamos un show Y quería que yo participara en ello La idea es que yo te enseñe la mayor cantidad de trucos que puedas Para tú mostrarlos hoy día en la noche Porque tenemos un show importante Por lo tanto, tení que aprender algo El ilusionismo es súper necesario que uno tenga elementos Por ejemplo, monedas, cartas, billetes Entonces necesitamos estos implementos para hacerlos aparecer a cabo ¿Te parece que...? Ya, a la cuenta de tres Ya, en inglés ¿En inglés? Uno, dos, tres Yo sospechaba que los trucos iban a ser más fáciles ¡Tadá! Listo ¿Qué piensas? Excelente Este juego se hace con un pañuelito, ves Tú dejas este pañuelito en la mano Metes uno, dos, tres, cuatro, así Cinco deditos Sopla, por favor, Peter Y ahí el pañuelo desaparece Soplamos acá de nuevo Y vuelve, vuelve a aparecer Cuando nosotros estamos ensayando el truco del... ¿Cómo se llamaba? ¿FP? ¿Era pulgar falso? PF Este es un FP, falso pulgar PF Cuando estamos ensayando el PF De... el pulgar falso Me di cuenta la importancia de los ángulos que me había explicado Me di cuenta la importancia de cómo tomarlo De cómo poner la tela, el pañuelo para que desaparezca Sabía en qué dedo ¿Qué necesitas tú? Colocarte este dedo ahí Perfecto No tan profundo Para que salga fácilmente ¿Y cómo se muestra? Siempre el FP, permiso Tienes que mostrarlo A la... a la audiencia Derecho El detalle más importante Fue que hay que meter la tela por completo Dentro del... De PF Trata de meter este dedo falso El FP En... en un... Ahí Y empiezas a meter Y de a uno No, de a poquito Así como bien artístico Esto es mucho arte ¡Eso es lo que necesito! Arte, 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 arte Arte Perfecto Y el último que metes es el pulgar Está bueno, güey Súper artístico, súper artístico, Peter Option Y yo... Los hago... Y se viene la tela en el PF Y ahora que aparezca, que aparezca, que aparezca Que aparezca Que aparezca Un fuerte aplauso para Peter Murphy Me faltó una década Para poder pararme al lado de Alex Tenerwell Ahora vamos a hacer algunos trucos con el Leito ¿Cuál es el nombre del Leito? Leonardo Hermógenes Leo era su perro Yorkshire Trata de hacerle cariño con la mano que menos usas Ya por serás Mañoso Yo le caía bien cuando yo tenía camida Como tocino Pero si yo no tenía camida, me agarraba Estoy seguro que me hubiera mordido Le voy a pedir a alguno del público que me diga alguna carta en particular Y vamos a ver si Leito puede identificarla Dime una carta bien alta, la que tú quieras As de diamante As de diamante Leito, mira Todas las distintas, saca una, la que tú quieras Esa Y sacó exactamente el as de diamante Esta es la parte de los aplausos espontáneos Podemos hacer otro intento Peter, dime una carta, la que tú quieras Siete de diamante Siete de diamante Saca la que tú quieras La que tú quieras Esa, sacó una, no sé cuál es ¿Qué saca? Que me da la mano tocarla Saco la de diamante Siete de diamante Un aplauso para Leonardo Hermógenes Muy bien Leito, lo hiciste excelente Y ahora viene el tiempo de la siesta Pero esta parte sí que no va a ser si va a resultar Mira Leito, te quedas ahí Porque ya como hiciste un esfuerzo Necesito que te relajes Te relajes Y te duermas un ratito, ¿ya? ¿Te parece que enseñemos algún truco a los niños, no? A la gente que nos ve o definitivamente dejamos esto en secreto? Secreto Secreto total Sí Ya, cien por ciento secreto En público se compone de muchas variables Uno son las horas de práctica de ensayo que tiene Alex Que se notan en sus quince, veinte años, veinticinco años Debe estar ya a los diez mil horas ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora estamos en el Muelle Vergara y vamos a practicar los trucos que tú aprendiste en la mañana ¿Tú has enseñado acá? La verdad que sí, he venido muchas veces acá y la gente realmente acá viene a pasear, a relajarse y es ideal para hacerles un truco muy rápido con ellos Hay un tema de sentirte cómodo en público Manejar los chistes, las transiciones, la risa y el espectáculo Es un oficio que está compuesto de muchos talentos diferentes ¿Tení, vas a meter? Un poco ¿Ah? Un poco ¿Te he quitado salir? No ¿Quieres ver un juego gratis? Él es Peter, él es Peter Un famoso ilusionista estadounidense Y no es la primera vez que la gente se ha encontrado con un ilusionista, un mago, un entretenedor en la calle ¿Cuántas veces hemos visto gente haciendo arte en la calle? Y necesito que tú aprietes muy fuerte esos dos hilos, muy fuerte, ¿y sientes algo diferente? ¿Es pesado? ¿Es liviano? Sí, es pesado ¿Qué cree que va a pasar con esos dos hilos? ¿Se va a cambiar de color? ¿Lo voy a sacar en tres pedazos o unirlo? Yo creo que lo voy a unirlo Un fuerte aplauso para Peter Es tuyo para llevar a la casa Gracias Gracias, Salvador Gracias, Salvador Ya escuché a la gente cuando escuché Peter, Peter, nooo, ¿postería? Yo me defino como un ilusionista porque mi trabajo está relacionado con generar ilusiones, con ayudar, con generar momentos agradables Yo trato de, en minutos, volver a encontrar el niño que tenían antes Y lo encuentras Y lo intento, la verdad Pero ese es mi objetivo Cuando yo me conecto con una persona Tratar de llegar a su corazón, a su mente, de asombrarla y alegrarle el día Sonia, rápidamente quiero que escribas acá tu clave de cajero automático, bien grande Sonia Sonia La gente no cola... Ya, su nombre, ponga su nombre, ponga su nombre, ya La carta de Sonia, firmada por ella, un 10 de corazones y vamos a hacer un juego muy, muy simpático Hágale así un chasquido al... Eso Y aparece Más fuertes los aplausos, pues chiquillos ¿Cuáles son las barreras, los obstáculos que has tenido que enfrentar? A pesar de que eres joven, me imagino que ya has encontrado varias barreras Mira, hay una barrera que me complica un poco hablarla porque me causa un poco de tristeza Yo siento que mi arte lo podría entregar de mejor manera si no tuviera un problema auditivo Yo en este momento tengo casi un 50% de pérdida en los dos oídos Dependo de los audífonos Y eso hace que en mi show, por ejemplo, me ponga el doble de nervioso Pero yo encuentro lindo que Alex tenga la confianza y suficientemente vulnerable de compartir esa discapacidad Yo me imagino que eso influye cuando tú interactúas con el público, que necesitas leer labios Absolutamente Yo he estado contigo desde la mañana y no me he fijado que tú estás leyendo labios Yo te estoy leyendo los labios El show con Alex tenía sus altos y sus bajos Los bajos siendo yo Estoy tratando de leer el pido, por favor Paleta de Bravo, Globo, Botella Yo no me sentía nervioso Porque no sabía mi robo que venía después Demosle un muy fuerte y caluroso aplauso al mejor entretenedor de Chile Alex Betancourt Y le damos un fuerte aplauso Y le damos un fuerte aplauso Peter va a ser mi asistente durante este show Vamos a imaginarnos que esto no es un globo y es una botella de vino Puede ser ¿Te lo puedes imaginar? A mí me faltaba estructura para poder ayudar a Alex Y ahí tenemos ¡Bien! ¡Muy! ¿Quieres otra botella, por favor? ¡Otra botella! ¿Quieres dos botellas? ¡Esa no tiene! El truco más importante que yo tenía que dominar Creo que lo hice bien ¿Tu cantante favorito? ¿Tú crees que tengo un cantante favorito acá? ¿Quién es? ¿Chayanne? ¡Chayanne! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Dale la mano! ¡Dale la mano! ¡Dale la mano! ¡Chayanne! ¡Mira! ¡Chayanne! ¡Mira! ¡Mira la foto! ¡No, no, no! ¡Pero, espera! ¡Se me ocurrió algo! ¡Es que tengo impresora! ¡Tiene impresora! ¡No, pero se me ocurrió algo! ¡Mira! ¡Saca la foto de... ¡No! ¡Al otro lado! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Saca la foto de... ¡Chayanne! ¡Cuando tenía tres meses de edad! ¡Un fuerte aplauso para Chayanne! ¡Súper difícil, ¿cierto? ¡Ya! ¡Ya! ¿Ahora qué hubiera pasado si...? Bueno, si hubiera dicho Michael Jackson, también tenemos Michael Jackson listo a los tres años. ¡Un aplauso para Peter! Él es muy experto en la magia y yo no llegué a... a poder imitarlo ni un 5% de lo que hace. ¡Sí! ¡Oh, oh, oh! ¡It's magic! ¡Oh, oh! ¡You know! ¡Te lo piden! ¡Never believe in my... ¡Que ladre en esta sala el perro más inteligente del mundo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Uy! ¡Que ladre en esta sala el perro que tiene el mejor amo del mundo! ¡No! ¡No! Yo recuerdo mi cara era completamente sorprendido, asombrado. Me impactó más todavía porque había una alta probabilidad que Leo no reaccionara bien, que no quisiera participar. Muy bien. Él está en ese momento concentrado. Oye, están conversando de qué es la vida si era así rápido el nombre de la vida. Es que tiene una botella de vino. Ah, ya, por eso. ¿Te acuerdas la carta que él dijo? Sí. Búscala rápidamente en el mazo. ¿Y qué hago con ello? Y la tengas ahí en tu pecho. Hermógenes, muy atento. La carta ladra si es una carta negra. Ladra si es una carta roja. ¿Es roja? ¡Es roja! ¡Bien! Ladra si es un 4, ladra si es un 5, ladra si es un 6. No te creo. ¿Es un 6 de diamante? ¡Y un fuerte aplauso! La estrella de la noche fue Leo. Yo voy a hacer desaparecer a una botella de champaña. Yo sé que es una pena porque a todos les gustaría tomarlo. Había ensayado con la botella varias veces. Ninguna de las veces me salió muy bien. Tomaba la botella mal o tomaba el saco mal o no sabía, no enredaba, enrollaba bien. Pero esa noche, tengo la sensación que me salió mejor. Vamos, Peter, a la cuenta de tres. ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Bravo! Me llama la atención, muchos de los oficios que más me ha costado son oficios que en nuestra sociedad apreciamos menos. Y siempre son los oficios que no tienen títulos. Y yo veo lo que hacen y tienen que dedicarse a la misma hora, si no más horas, para ser los expertos que son en el oficio. Dentro y detrás de ese trabajo, dentro de su corazón, había una persona igual que yo, con miedos, con dificultades, con desafíos. Y él lo va enfrentando de una forma que admiro. Yo traté de hacer 15 cosas hoy en día y lo único que logró hacer decente fue la champaña. La champaña, pero le salió muy bien. Un aplauso para Peter. ¡Bravo! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Que te vean! ¡Chao! Comparte la cultura en TVN Amigos, terminó la lluvia acá en Estados Unidos y terminó el capítulo de Aquí te los traigo, Peter, en Chile. Gracias por su sintonía. Espero que te haya gustado. En estos momentos difíciles, cuando estamos en cuarentena, hay que recordar de lo que más importa en la vida, su familia. A veces nos lleva a pelear, nos lleva al estrés, pero recuerda a su papá, su mamá, su hermano, su primo, porque yo has aprendido de ustedes. ¡Muchas gracias! Te espero el próximo domingo en TVN. Comparte cultura en TVN en las redes. Aquí te los traigo, Peter, en las redes. ¡Muchas gracias!